¡Caballos de hierro! Más belleza y sensualidad Igual a la Cuarta Motoparty 2017 Un evento que reunió a los amantes de las motocicletas Al pie del Monumento Divino Salvador del Mundo Organizaron una gran fiesta Con divertidas dinámicas como el toro mecánico Una prueba solo para valientes Un representante de cada club montó al toro Unos hasta se quitaron los calcetines Para agarrarse con todo y uña Llegó el turno de los pesos pesados Y gracias a esta técnica No cayó tan rápido Bueno ahí parte de la técnica Es poder agarrar fuerte fuerte el lazo Y con esa mano poder resistir Lo que son los giros que hace el toro Los ganadores de esta prueba Pasaron a la siguiente El tiro al blanco Un representante de cada club Se sentaba arriba de la piscina con agua Mientras que el otro Intentaba atinar al blanco Para derribarlo Luego cambiaban los papeles Y el que lo hiciera en menos tiempo Era el ganador Muchos presumían de buena puntería Pero miren lo que le pasó al animador El concurso estaba reñido Todos terminaban bien mojados Pero al final Solo un club se llevó el primer lugar Sí, contento, feliz por haber participado Y ser parte de mi grupo También me siento muy feliz ¿Valió la pena la tomada? ¡Valió la pena! Además de concursos También exhibieron motos modificadas Como esta Repleta de calaveras José Méndez Código 21